El brote de una nueva cepa de coronavirus en China ha encendido las alertas sanitarias en todo el mundo. Hasta el momento, al menos 17 personas han muerto y hay más de 500 casos de contagio a nivel mundial. Esto es lo que debes saber. 1. ¿Qué es el coronavirus? Estos virus son una familia de patógenos que abarca desde resfriados comunes hasta el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, que mató a 349 personas en China continental y a 299 en Hong Kong entre 2002 y 2003. 2. Se trata de un virus completamente nuevo. Aunque la cepa aún es desconocida, según epidemiólogos de París, el virus es un 80% idéntico genéticamente al SARS. 3. Es contagioso entre humanos. Virólogos señalan que el brote fue causado por un virus animal. Aunque el origen exacto se desconoce, se cree que fue transmitido a los seres humanos en un mercado de pescados y mariscos en Wuhan, China, en donde por cierto se venden clandestinamente todo tipo de animales salvajes. El primer caso de contagio se dio el 12 de diciembre con empleados de este mercado. Se puede transmitir por vía aérea cuando la persona infectada tose o estornuda o por contacto directo con objetos infectados. 4. Los síntomas. Los pacientes experimentan fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía, dolor en los músculos y no responden al tratamiento normal con antibióticos. Comparados con los síntomas del SARS, estas señales parecen ser más leves, algo que no necesariamente son buenas noticias, ya que podría pasar inadvertido por más tiempo. 5. Puede extenderse globalmente. Además de China, Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos confirmaron casos de contagio. Todos han sido vinculados a Wuhan, China. En China, se teme que el virus se propague rápidamente durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. 6. ¿Cómo protegerse? Hasta el momento no hay vacunas contra el coronavirus, pero hay cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo de infección. Lavarse las manos a detalle, invirtiendo por lo menos 20 segundos en cada lavada y haciéndolas de manera frecuente. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos. Evitar el contacto cercano con personas que puedan estar infectados.